Vale, a ver, como yo he dicho muchas veces y estoy harto de decirlo y lo seguiré diciendo, soy totalmente tonto, ¿vale? ¡Adul! He estado viendo cómo se ponían todas las mierdas estas, ¿vale? Y era tan sencillo, o por lo menos eso es lo que he visto, tan sencillo como de la siguiente manera. Cogemos esto aquí, ponemos así, y se supone que al dejarlo aquí así... ¡Adiós, qué guapo! ¡Me encanta! Y yo diciendo, pero si es que no te dice cómo. Aquí, vamos a ponerlo así para que quepa más. Y por lo visto se puede ponerle, mira, si es re mecánica. ¡Qué guapada! El choco lo coja. ¡Qué chulo! ¡Uy, qué chiquitita! Ah, yo digo, no se le ve el silenciador. ¡Qué chulada! Y esto, ahí porque no se ve, pero el silenciador lo tiene... Ahí, sí. Ahí, ¿no veis el silenciador? A ver, funciona, funciona. El silenciador, ¿vale? Eso mola. Hostia, qué guapo. Ah... Estaba pensando en poner el motor, pero... Nah, nah, no voy a ponerlo. Voy a seguir poniendo cositas. Esto de aquí... Esto de aquí... Bueno, esto lo pondré abajo. El resto de cosas, quizás las deje. Hostia, qué chulo. A ver, os comento. Ya que estamos haciendo esto, que no voy a salir ahora mismo porque son las cuatro y media, ¿vale? En este capitulito, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer en plan... En plan no. Vamos a entrar en el hotel, ¿vale? Sí. Vamos a dar una vuelta. Esto no me cabe. Hostia, qué pedazo de bicho. Uf, esto es muy grande, ¿eh? Uy, perdón. Mosquito. Me gustaría dejarlo porque se ven las hartas guapos, ¿eh? Pero para eso hay que reestructurar algunas cositas. Esto no creo poder ponerlo, ¿verdad? Esto es muy grande. Bueno, esto de unas maras lo puedo poner en la parte de abajo. Sí, no, no me importa. A ver, vamos a reestructurar esto un poquito. Quiero poner lo que es el arco ahí, si lo puedo poner, claro está. El arco no lo voy a utilizar, ¿vale? Si tengo mala puntera con el rifle, no os digo nada con el arco como lo tengo que liar. Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? A ver, tengo aquí... Vale, vamos a ir cambiando esto también de sitio. Voy a dejarlo aquí. Esto vamos a subirlo. ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, bueno! Y todo por querer... A ver si podía... Hacer un poquito de... De exploit. Y coger alguna escopeta más de la cuenta. Pero bueno. Vale. Este se queda ahí. Este con el silenciador torcillo se pone... Ahí. Sí, me gusta, me gusta. Lo ponemos ordenadito. Que aunque a mí me importa una mierda lo ordenado... Ya sabréis la... Simetría me da igual. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto corre el riesgo de hacer aquí un pequeño bus que no vea, ¿eh? Se ha puesto torcillo, pero bien. Ahí está. Vale. Y la sierra mecánica... Esta lo voy a poner aquí, al lado de la otra. No me voy a complicar más la vida con esto, ¿vale? Ahí está. Tenemos dos sierras mecánicas. Y esto de bicharraco que los quiero poner por aquí, así. Pues mira, se queda. Guay. Cago en la puñetera cafetera el mosquito. ¿Tu padre? ¡Hostia! No me gusta estar aquí así. No, no, no. Y yo le digo que me da igual la simetría. Me da absolutamente igual la simetría, pero no me gusta que las cosas se queden mal. Ahora sí. Y ya pues esto voy a poner un revólver, ¿vale? Y ahora nos iremos a dormir. Por la mañana nos metemos en el hotel. La otra. Y la 19-11, haz que arriba. ¡Hala! Mola. Se ve regular, ¿vale? Se ve regular. Vale, vamos a coger esta lata. ¡Hala! Vámonos para arriba, vamos a dormir, ¿vale? Y ahora por la mañana, como dicen, nos vamos a ir al... Al hotel. Ni que lado. Eso sí os digo. Los pollos no se han callado en toda la puñetera noche, ¿vale? Ni de lejos se han callado. A ver, estoy pensando en llevarme el lanzallamas, ¿eh? Y liar la parda allí, ¿eh? Y yo creo que sí. Y ya de camino lo probamos, obvio. Ponemos esto aquí. A ver, ponemos el lanzallamas aquí. Espero que no tengo nada. Ahora te voy. Quítatelo. No voy a hacer que le metamos fuego a la casa, ¿vale? Estamos recargando. No me pone cuánto. Bueno, me dicen lo que tiene la botella grande. O sea, que se lo bebe todo, ¿eh? ¿Cuatro litros le... Hostia, pero si se la bebió prácticamente entero. A ver. Pues lo dicho. Llevo munición de la pistola, de la escopeta... A ver, a mí no me gusta entrar a saco, ¿vale? A saco, Paco, no me gusta entrar a mí nunca. Me tiene que haber hecho una entrada, una salida por aquí. Sí, creo que sí. No me gusta... Me gusta ir más en sigilo, aunque normalmente siempre acabo a tiro limpio. Pero bueno. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Uy, que me como esto. Ah, que por cierto, si me llegaran a matar, yo... Os lo digo del tirón. Yo no voy a perder nada. Así os lo digo. Yo reinicio la partida y a tomar por saco. Yo no voy a perder ni escopeta, ni lanzallamas, ni mierda de ningún tipo, ¿de acuerdo? Lo que no sé yo es cuántos bichos hay. ¡Holi! A mí que no me timen, que yo vi por aquí un bicho, ¿eh? Ahora... Ahí, te di. ¿Tendrán la dificultad de subir por las escaleras? No lo sé. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! No lo sé. No, es que ya había ahí... Estaba un poquito... Mola. A ver... Me esperaba un poquito más de acción, pero bueno. ¡No me voy a quejar! Yo cuando sé que tenía una mierda de esta, pero no era en rosa, era... Era que era azul y blanco, creo que era. Me encantaba. Hasta que se pincho. Por suerte nunca había hecho el caraote de irme en medio del océano con una mierda esa. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Hostia, que me ha asustado! ¡Me cago en tu padre! ¡Que me ha asustado! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Hostia, que susto me ha dado! No te metas ahí, desgraciado. ¡Joder! ¡Azúcar! ¡Me cago en todo! ¡Mola actual! ¡El susto que me ha dado para azúcar! ¡Hostia, de verdad! ¡Que susto me ha dado! ¡No me lo esperaba! ¿Por dónde ha subido el desgraciado? Por las escaleras seguramente. Bueno, uno menos. Es que he escuchado uno, ¿vale? Ok. 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 Ese es el bicho que está por aquí, ¿no? Lo que se escucha. Te vi. A ver, mira. ¡Miren cómo vienen! ¡Uy! ¡Que me ha disparado! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uy! ¡Vendrán aquí! ¿Están ahí? No me fío, ¿eh? ¿Qué están dando vueltas por todo esto? A ver, no me... ¿Se están pegando entre ellos? En serio, ¿no mato a nadie con la mierda esta? ¡Hombre, menos mal! ¡He muerto uno! ¡Vale, otro muerto! ¡Vale, otro muerto! Las pistolas son muy poco contundentes, ¿eh? Menos mal que temprano. A ver, aquí viene otro. ¡Otro menos! Mira, vamos a hacerlo lo bestial, ¿vale? A ver, vente. ¿Ya está, ya me has hartado? Recarga por si acaso. Vale. Bueno, yo lejos este. Van, yo creo que me falta alguno más, ¿eh? La venda me la quedo. A ver, yo no sé lo que habrá aquí en el hotel. No tengo ni la mínima idea. Vale. Esto me lo quedo. ¡Hola! Ya sé que podría haber utilizado el lanzamiento de llamas. Ya lo sé. Este me lo... Lo sé. Otra patata. Vale. Voy a hacer un guardadito, ¿vale? Como ya sabéis, un guardadito de rigor. Yo espero que haya cosita aquí, ¿vale? Paso. Otra manzana. Bueno, me lo voy a llevar, pero tengo un caso de un millón. Este está tieso. Otro muñeco. Hostia, no se ve nada. ¡Oh! Guay. Mira, no... ¡Hostia! Mola. Menos mal que me ha dado por mirar la maleta, ¿eh? Está bien cargadita. ¡Ana! ¿Qué me puedo llevar al sofá? ¿Este qué dice? ¿Qué me puedo llevar al sofá? Vale, espérate. Yo me quiero llevar un sofá, ¿eh? Yo me quiero llevar un sofá, ¿eh? Para ponerlo en mi casa. Espérate. ¿Ande que no? ¿Lo voy a dejar afuera? Nada más que me haya llevado uno, ¿eh? Vale, no me voy a llevar más. Bueno, pero yo que sé que de ahí, no lo sé. Vale, vamos a revisar esto más todavía. Hostia, incluso me podría meter casi aquí. Sí, digo, me voy a llevar la maleta. No. Parece un mojón. Radio, nada, nada. Tiene que montar un ordenador allí en la base. ¡Oh, se molaría! Yo me voy a llevar otro muñeco de nieve. ¿Esta ya ha abierto? No, esta no tiene nada. Anda, mira. Aquí de costura. No. Ahí está. Lo estoy escuchando andar, pero no veo. Vale, te vi. Hostia. Voy, 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 voy. Me ha subido. Me ha subido. Corre, corre, corre. Uy, 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 uy. ¿Viene? El hora que da el caraote. Así ahora. Ok. Nada más que me canto de bala de la mierda esta, pero vamos. ¡Uy, lo que viene! ¡Uy, lo que sube! ¡Uy, lo que me ha dado! Vale. ¡Que te quemo! Ha muerto. ¡Uy, me ha asuchado! ¡Uy, me ha asuchado! Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, me ha quemado otra vez! ¡Mira! A ver, vale. Me ha reventado. Porque como soy imbécil, me ha reventado el bicho. Y lo que no sé yo si han respawneado o no. Uy, 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 uy. ¡Mira, se ha quedado! ¡Pringao! el lanzallama les hace una pupita bastante buena a ver, está visto que aquí no puede hacer nada va a subir no me da me dio menos mal que el sol le da desde lejos parece que es la cebupita sigue tú, sigue escupiendo te va a quedar seco me ha dado dos veces en serio quemado desde China no, la maza no, la escopeta está picando la herida venga ya me cago en su padre pero que tiene un franco tirado en la boca vale, ahora ha salido otro bicho vale, me quedé sin munición uy, uy, uy uy, va ¿qué dice? ¿ha muerto? no creo poder cargármelo a ver, si utilizo los coches la puerta la ha vuelto a salir exploit bueno, el coche no puede uy, uy uy pero ¿tú te vas a morir algún día? yo le puedo dar uy, uy, lo ha salido una boca ¿ha muerto? ¿ha muerto? ¿en serio? no, no no suelta nada bueno yo me parece a mí que no está mal yo me parece a mí que no está mal me lo he cargado hostia que asco vale, mira voy a hacer una cosa ¿vale? voy a aprovecharme ya puesto permitidme que me aproveche que ya que he puesto la lanza puerta a salir la puerta a ver no cargue ni tan mal ¿eh? no sé a ver ¿me he quedado sin munición? sí, me he quedado sin munición no me importa pero ya por lo menos sabemos que al bicho no lo podemos cargar no fácil pero no lo podemos cargar lo malo que han respawneado todos los bichos que había dentro de lo que es la casa lo que es el hotel pero bueno ya en el otro próximo capítulo nos metremos dentro ya por lo menos ya sabemos eso se supongo yo se terminará quitando ¿no? pero bueno lo que estoy diciendo lo voy a terminar dejando aquí ¿vale? ya sabéis si os gusta denle like compartid suscribiros para más y nos vemos en el siguiente en play adiós